¡Suscríbete al canal! 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 No lo paso, no lo paso Oficiado por corona Oficiado por corona Este torneo esta oficiado por corona Ya muchachos Acérquense un poquito por favor Aparen sus celulares por favor Acérquense un poquito Bueno, primero que todo La verdad que Contento por esta participación Por mi parte Creo que En realidad todos deberíamos sentirlo Con el mismo sentimiento de que En realidad No es primera vez Y en este momento En este momento En este momento En el coñerismo Incluso de mucha gente Que puede participar De afuera Que ha querido participar Por ejemplo La gente de Que Que cogebo Que cogebo Atacamos a fiches En el coñerismo 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 Bueno, nada más Agradecerle En el coñerismo En el coñerismo En el coñerismo En el coñerismo Bien Bien En el coñerismo Gracias por la Gracias a niños por haber afectiva Vamos a premiar Las categorías Y a un primer lugar Segundo, tercero, más luchando Y tercer lugar Es para Alejandro Ramos Acerero Tiro, 55 gramos ¡Bien! ¡Elvi! ¡Ajá! ¡Cuidado! ¡El pico! ¡El pico! ¡Bien! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Está muy tímido! El papelito cayó Segundo, tercero ¡A la foto! ¡A la foto! ¡El pesito la modelo! ¡El beso! ¡Eh! 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 ¡Qué acabó! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡Que se lo pruebe vez! ¡Que se lo pruebe! Jajaja 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 Viejas Jajaja 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 El champion se repite Antoine Buena Antoine Jajaja 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 ¡Ahhh! ¡Bien, Antón! ¡Felicitaciones! ¡Bien, Antón! ¡Felicitaciones! ¡Bien, Antón! ¡Bien, Antón! ¡Bien, Antón! ¡Bien, Antón! ¡Bien, Antón! La idea, obviamente, de todo esto era, por lo tanto, queremos ver si hay alguna posibilidad de subir un poco más. Vamos a partir Cinco Cinco Siete ¡Vamos! 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 ¡Saca la viva! ¡Vamos! ¡Una una! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!